Aló, aló, está grabando, está grabando Un saludo para la cooperativa de taxi San Juanito de Don Clementino En el sur de la ciudad Cuido esquinas y a ratos parques también Cuido la casa de tu madre Cuido bancos quintas en Yunguilla Y recibo coimas de propina Chapa soy, chapa soy, chapa soy, chapa soy, chapa soy Y en las noches guardia soy Quiero cambiar mi moto por un trooper El pay o jetén para los chupes Subir cariñosas en mi carro Y no pagar ni un solo centavo A ver por qué Por qué no A ver papeles Yo me hago pana de los chorros Y de las mafiosas del mercado Soy de mamá lucha el mimado Mi ejemplo es chapulín colorado Chapa soy, 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 chapa soy Siga, siga, paren esquina Siga, siga, paren esquina Suba, suba, suba la pachuya Suba, suba, suba la pachuya Chapa soy, chapa soy, chapa soy, chapa soy, chapa soy, chapa soy, chapa soy Y en las noches guardia soy Suba, 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 suba la pachuya Y en las noches guardia soy, chapa soy, chapa y paren esquina Gracias.